Y se bota Y la gente, digamos, se tola Y bueno, a veces que Algunos juegan, ¿no? Entonces agarra la primera forma que encuentra Y así como alguien Que por ahora no voy a decir quién ¡Decilo! Llegó con el gato garbato Evidentemente la competencia entre los poemas no era muy Esa gada, así que ganó el gato garbato Y ahí aquí El gato garbato El gato garbato Tu piel es un zapato Descansa y sueña rato Sueña con ratones El chocolate, la gas de leche Se lo fumaste Al gato maravilla Los perros persiguen Y las gatos de patria Siempre le sonríen El gato garbato Calera sus zapatos Y para La otra zona Pienso desayuna Piensa en su matruna Hasta que Sale la luna El gato maravilla Los perros persiguen Y las gatos de patria Siempre le sonríen Sueña que sueña Sueña que quiere Sueña que sueña El gato maravilla Sueña que tiene Sueño que sueña Que no despierta Sueño que sueña Con sus amigos Sueño que sueña Bueno, ya vamos a presentar a los músicos En la guitarra del solo Juan Cruz Choni Saladino En la segunda guitarra La octava Darry Lamalde En el piloto de nuestro más querido Machito En la batería Martín Mael Cantando conmigo, Rocío Malini En la segunda guitarra Juan Cruz Saliba En el dictado de la feo y va a Teo Bans Sueña que sueña Sueña que sueña Sueña que sueña Sueña que sueña Que no despierta Sueña que sueña 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 Sueña que sueña